Al norte y este de Lima, un sueño se hace realidad. Unir comas con San Juan del Urigancho en tan solo 30 minutos. Nueva vía pasamallito. Esta importante obra traerá progreso y desarrollo a más de un millón de ciudadanos. La infraestructura contempla la ejecución de 9 kilómetros de pistas, veredas, muros de contención, áreas verdes, paraderos y señalización. Actualmente, más de 150 ingenieros, técnicos y operarios, así como 22 máquinas de construcción, trabajan incansablemente para hacer realidad esta trascendental obra. Una vez concluida, traerá múltiples beneficios como menor tiempo de viaje, El recorrido de comas a San Juan del Urigancho, que en la actualidad toma casi 3 horas, pasando por el centro de la ciudad, se reducirá a tan solo 30 minutos, debido a la conexión directa entre ambos distritos. Al mes, se ahorrarán alrededor de 75 horas, que se podrán dedicar a la familia, la diversión o los estudios. Menor contaminación ambiental. La pavimentación de la vía traerá consigo la reducción de polvo en la zona, lo cual contribuirá a la disminución de enfermedades, producto de la polución. Mayor actividad comercial. La obra permitirá unir el primer con el cuarto distrito, con mayor población de la capital, lo cual impulsará a la reactivación económica, mediante la generación de negocios y empleos. La ruta actual pasará de ser una trocha peligrosa, a una vía asfaltada segura, con guardavías, tachas, muros de contención, señalización e iluminación. La nueva vía para San Mujito, traerá progreso y desarrollo para todos. Construyamos juntos este sueño, que se va volviendo realidad. Municipalidad de Lima. Más obras sin corrupción.